Y si existen, no podrán seguir operando o trabajando a partir del próximo mes. Acuérdense que estamos en el proceso de socialización de parquímetros en lo que resta de estos últimos días del mes de junio, pero a partir de junio tendremos que llevar a cabo el ordenamiento como está proyectado de manera definitiva. No tendría caso que estuvieran los parquímetros y los supervisores viales y siguieran viendo franeleros. No tendría sentido porque el estacionómetro solamente va a permitir que se pague al supervisor vial y que por supuesto pueda tener el seguro como está establecido y como ha sido anunciado anteriormente.